¡Qué alegría poder encontrarnos nuevamente aquí, en nuestro espacio de meditación de Palabra Viva! Porque todo aquel que desconoce la Palabra, también desconoce de Dios. Como cada vez que nos reunimos para propiciar este momento de alabanza a Dios, contamos con la presencia de nuestros predicadores que han preparado un mensaje para cada uno de nosotros, siempre manteniendo como protagonista a nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, les presento que contamos con la presencia de César Fonseca. Bienvenido, hermano. Gracias, María José. Una alegría poder compartir contigo aquí en este espacio y poder compartir con aquellas personas que nos siguen a través de la televisión, también como aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Creo que es la primera vez que compartimos en este espacio, ¿verdad, María José? Exactamente. La primera vez, pero de muchas. Primero Dios va a ser de muchas. Sí, así es. Primero Dios. Y bueno, y como todos cristianos, sabemos que no hay cosa que comencemos sin antes orar y ofrecer lo que vamos a hacer a nuestro Señor. Así que los invito a que, independientemente de lo que estén haciendo, me acompañen. Señor bendito, queremos ofrecerte estos minutos para darte honor y gloria a ti. Quiero poner en tus benditas manos a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Porque van a recibir en su mente y en sus corazones una semillita para dar fruto en abundancia, Señor. También quiero poner en tus benditas manos a nuestro hermano César, Señor. Tú, a través de él, has preparado un mensaje para cada una de nosotros, Señor. Permite que nuestros corazones sean dóciles a recibir esto, Señor. Para darte siempre honor y gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora estamos más que listos para escucharle. Bueno, gracias María José por esa oración, por ese momento. Pidiéndole al Señor que pueda disponer nuestro oído, pero sobre todo nuestro corazón para poder atesorar su palabra. Bien. Seguimos, hermanos, meditando en esta serie en la cual hemos tratado de reflexionar acerca del credo. En qué creemos nosotros los católicos. Cada vez que nosotros vamos a una eucaristía, cada vez que nosotros rezamos el rosario, lo iniciamos rezando el credo. Y nosotros, de manera particular, hoy vamos a reflexionar en Dios creador. En el hecho de que nosotros creemos en Dios creador. De hecho, así lo decimos en una parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bien. ¿Qué es creer en ese Dios creador? Hablemos en primer lugar, hermanos y hermanas, de que la creación es un regalo de Dios. El que ama, hermanos, aprende a dar. Es decir, que cada regalo que nosotros damos o cada regalo que nosotros recibimos es expresión de ese amor que nosotros tenemos por alguien. Cuando nosotros le damos un regalito a alguien. O esa expresión de ese amor que alguien tiene por nosotros cuando nosotros recibimos un regalo de alguien. Yo particularmente, hermanos, me siento bendecido porque constantemente mis hijas me hacen a veces tarjetitas o me hacen detallitos y ellas me escriben cosas que expresan ese amor que, bendito Dios, ellas tienen por su padre y lo hacen igualmente por Sherry, mi esposa. Es decir, que esos detallitos, esos regalos son expresión del amor. Dios, hermanos, es un Dios amoroso y la creación y el regalo de la creación es expresión de la profundidad, de la intensidad del amor de Dios por el hombre. Dios entrega al hombre todo lo creado y en eso es lo que nosotros creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos que Dios, hermanos, nos ha dado el regalo de la creación como expresión de ese amor que tiene por nosotros. Por tanto, hermanos, si nosotros hemos recibido la creación y creemos en un Dios creador que nos ha regalado como dádiva de amor esa creación, despreciar lo creado, hermanos, es también despreciar al creador. Qué feo es que nosotros, hermanos, pudiésemos recibir algún regalo y que ese regalo nosotros lo maltratemos. Esa persona que nos regala algún detalle, sea lo que sea, pequeño o grande, esa persona se va a sentir como malhumorada o disgustada. ¿Por qué? Porque por el desprecio recibido a un regalo que nos ha dado. Lo mismo sucede, hermanos, cada vez que nosotros maltratamos la creación, cada vez que nosotros tratamos de forma indiferente, de forma desconsiderada, de forma indiscriminada, la creación que Dios nos ha dado. El agua que la gente desperdicia, los campos que son destruidos, que son talados. Es decir, todo eso que nosotros hacemos en contra de la creación es un desprecio en contra del creador mismo en quien nosotros creemos y de quien nosotros hemos recibido como dádiva o como regalo de amor esa creación. Pero Dios, hermanos, no solamente nos hace partícipes y nos regala todo aquello que es creado y que hemos recibido de mano de Dios. Todo lo creado, hermanos, y el regalo más grande que nosotros hemos recibido es el regalo de nuestro propio ser. Nosotros creemos, hermanos, que hemos salido de la mano de Dios, y así lo dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces, ya ve, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer relato del Génesis, hermanos, que se encuentra también en el capítulo 1, nos recuerda ese relato de la creación, de cómo Dios fue creando todo y cómo todo lo dispuso día a día. Cada día de la creación, el autor sagrado termina diciendo, y Dios vio que era bueno. Pero cuando Dios crea al ser humano como el broche de oro con el cual se cierra toda la creación, dice el escritor sagrado, y vio Dios que era muy bueno. Hermanos, hermanas, usted es creación de Dios. Usted, el hombre formado de la tierra, tiene su origen de la mano de Dios. Hemos nacido de la mano de Dios. Él ha sido el que nos ha dado el aliento de vida. Él ha sido el que nos ha formado del barro de la tierra. Es decir, como el alfarero que toma en sus manos el barro y nos va dando forma. De esa forma nosotros hemos salido de la mano de Dios y hemos sido coronados con hermosura. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el salmista en el salmo capítulo, en el salmo 8, en el versículo 6. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de hermosura. Mire qué texto más hermoso, hermanos. Refiriéndose al hombre, el salmista dice, le has hecho poco inferior a los ángeles y le coronaste de gloria y hermosura. Qué bueno sería que nosotros, hermanos, pudiésemos entender que nosotros somos la más delicada, la más hermosa, la más perfecta, la más admirable, la más preciada obra y la más admirable obra que ha salido de las manos de Dios. Y esto no debe de ser el hecho de creernos y de ufanarnos, pero el efecto, hermano, usted, usted, hermano, es una obra hermosa. Usted, hermana, es una obra hermosa. Fíjese que a veces yo me pongo al espejo y voy con ese salmo. Señor, me has coronado con gloria y me has coronado con hermosura. Yo me toco la cara que a veces hasta me duele, hermanos, de tanta hermosura que Dios me ha dado. Vea, y yo lo digo así, como en forma de juego, pero en efecto, hermanos, si usted se pone a pensar, usted es la criatura más hermosa que ha salido de las manos de Dios. Y Dios, hermanos, no hace chambonadas. Por eso lo primero que tenemos que entender al nosotros decir que creemos en un Dios creador que ha creado o que ha hecho toda la creación, pero que a sí mismo nos ha creado a nosotros y nos ha coronado de gloria y de hermosura, debemos sentirnos nosotros hermosos. Debemos sentirnos nosotros como la creación más delicada, más perfecta, más hermosa. Y debemos sentirnos como tal. Qué triste que hay hermanos o que hay personas que eventualmente se sienten a sí mismos despreciados, se desprecian o se minusvaloran a sí mismos. Que sienten y se paran frente a algún espejo y dicen, ¡Ay, no! A mí no me gusta esto de mí. Y empiezan a verse aquel y el otro y el otro y el otro defecto. Y que mi pelo, y el que es colocho le gusta tenerlo liso, y el que es liso le gusta tenerlo colocho. Y empezamos nosotros con esas formas de disgusto o de desprecio en contra de nosotros mismos. Nosotros hermanos somos hechura, hechura hermosa, salida de las manos de nuestro Creador. Y Dios dice la palabra que no solamente nos ha creado de su mano o con su mano, sino que hemos sido nosotros hechos a imagen de Dios. Fíjense que antiguamente, cuando un rey, por ejemplo, esos reyes que a veces tenían que visitar a sus pueblos de un lugar a otro, y cuando un rey no podía hacerse presente en la antigüedad, mandaban y colocaban en algún lugar destacado la imagen del rey, como diciendo, aquí está presente el rey en esta imagen. Dios ha querido poner su propia imagen y grabar su propia imagen en cada uno de nosotros. Y el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios que Dios ha hecho de nosotros templos de su Espíritu. El Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que Él nos ha hecho a imagen suya, a imagen y semejanza de Dios. Más adelante, San Pablo interpretará o entenderá el sentido de esa imagen y semejanza bajo esa figura de templo del Espíritu Santo, como una metáfora de que nosotros somos y estamos revestidos completamente de Dios, que Dios nos ha dado esa imagen perfecta al crearnos a cada uno de nosotros. Y a mí me gusta hermosamente, hermanos, esta palabra que utiliza San Pablo. ¿Por qué? San Pablo utiliza una palabra del griego, la palabra naos. Para que nosotros podamos entender más completamente ese sentido de lo que San Pablo habla, imaginemos nuestro templo. Nuestros templos regularmente tienen un atrio, que es esa parte que antes cede al templo, luego está esa nave central, donde están las bancas, donde está el altar. Y regularmente en cada uno de nuestros templos hay una capilla, que es la capilla del Santísimo. Cuando San Pablo habla de que ustedes, de que yo, de que nosotros somos templos del Espíritu Santo, San Pablo utiliza la palabra naos. Y naos, hermanos, no es el templo, no es el atrio, no es la nave central, es esa parte donde está el Santísimo, es esa capillita donde se reserva el sagrario, donde está la misma presencia de Dios. Es decir, no es la totalidad, porque a veces nosotros podemos entender el templo como toda esa edificación. San Pablo nos está diciendo, hermanos, que en el centro mismo de su propia vida, habita Dios, como en esa capillita del Santísimo, donde Dios habita con todo su esplendor, donde Dios habita con toda su grandeza. Por eso, hermanos, despreciar nuestra vida es despreciar el templo que Dios ha creado con mucho amor, del cual nosotros somos hechuras. Por eso, si nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Nosotros podríamos decir, Dios está aquí, en el centro mismo de mi ser. Porque Dios ahí ha puesto su nabos. Es decir, como esa capillita, como esa reserva del sagrario, como esta capilla del Santísimo, donde Dios habita con todo su esplendor, con toda su gracia. Porque nosotros, hermanos, hemos sido hechura y creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha revestido con toda su presencia, con todo su esplendor. Por eso, San Agustín decía con unas palabras hermosas con las cuales terminamos esta reflexión. Decía San Agustín, Dios, hermanos, Dios, hermanos, nos ha dado toda la creación. Dios creador es aquel en quien nosotros creemos y nos ha dado toda la creación como dádiva de amor. Pero también nos ha creado a nosotros mismos. Nos ha hecho su semejanza y ha puesto su naos, su habitación, aquí en el interior de nuestra propia vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nosotros ese creer en Dios creador, lo podamos entender bajo esa dimensión de comprender que Dios nos ha regalado todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de la mano de un Dios providente. Señor, queremos agradecerte hoy por esta reflexión, por estas palabras que tú nos has traído. Señor, queremos pedirte que tú nos hagas comprender, Señor, que nosotros hemos recibido de tu preciosa mano toda la creación, que cuando nosotros decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, entendamos, Señor, que toda la creación, Señor, todo lo creado es obra tuya, que cuando nosotros despreciamos la creación, te estamos despreciando a ti mismo, pero sobre todo, Señor, que entendamos que nosotros mismos, Señor, somos hechura tuya, que tú, Señor, has puesto tu templo en nuestra propia vida. Y aquí habita, Señor, en el centro mismo de nuestro ser, que cuando nosotros nos despreciamos a nosotros mismos, despreciamos al Creador que nos ha hecho, te despreciamos a ti que nos ha hecho y nos ha coronado de gloria y de hermosura. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por este mensaje, porque verdaderamente, reconocer que es nuestro Dios, reconocer que nuestro Padre Celestial es nuestro Creador y somos imagen de semejanza de Él, yo reconozco que hay que tener la gracia de creer, porque tristemente hay muchas personas que no reconocen eso como tal, esa gracia de reconocer en Dios que es nuestro Creador. Y quiero hacer mías las palabras de Santa Catalina, la oré, al decir que la Santísima Virgen la hizo comprender cuántas gracias ella concedía a quienes se le pedían y cuánta alegría a ella le daba concederlas. Nosotros podemos recurrir a la intercesión de nuestra Madre Santísima para que si a lo largo del mensaje que escuchamos, reconocimos que nos hacía falta esa gracia, o conocemos a alguien que se dice no creer en este Dios maravilloso que nos ha creado con tanto amor, podemos recurrir a María Santísima. Por eso les invito a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contenta y triste porque ha llegado la hora de despedirnos, hermano César, pero sabemos que hay muchos mensajes preparados para próximas emisiones. Así que gracias por su tiempo, por este mensaje que nos preparó. Un abrazo, María José. Los esperamos en próximas emisiones de Palabra Viva. ¡Gracias!